Muy bien, buenos días a todos, a los señores senadores, a los empresarios, a los compañeros del gabinete, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decir que creo muy saludable que representantes de las organizaciones empresarias del norte argentino estén dialogando, estén organizados y estén proponiendo medidas de políticas públicas a los fines de resolver asimetrías históricas que no voy a abundar en ello. Creo que tanto el senador Yedlin como el presidente de la Unión Industrial de Corrientes ha expuesto crudamente cuál es la realidad. Sin embargo, uno podría decir, bueno, el norte argentino tiene posibilidades de desarrollo, tiene recursos, tiene recursos naturales, obviamente, tiene el Chaco americano, el 30% del Chaco americano está en territorio argentino, abarca las provincias del NEA y parte de las provincias de Salta. Tiene el noroeste argentino con su riqueza minera, tiene agua, tiene un conjunto de recursos productivos y tiene historia productiva también. Historia productiva antigua, desde los tiempos de la independencia y tiene historia productiva moderna que demuestra pujanza y capacidad. En general, no solamente del norte, podemos decir, el empresariado del interior argentino tiene una particularidad que es profundamente nacional y tiene sectores productivos que tienen todos los atributos que, uno podría decir, definen un clúster productivo con capacidad de competitividad global. Esto es, están absolutamente actualizados desde el punto de vista tecnológico, absolutamente vinculados a los flujos de inversión y llegan a los mercados mundiales más exigentes. Eso puedo decir de la producción del limón de Tucumán, puedo decir de la producción del vino en la Argentina, puedo decir de la producción de fruta en la Patagonia y de algunos otros sectores en general del interior del país. Y tiene una particularidad, en estos últimos 30 años esos sectores han crecido mucho de la mano de la inversión, de la mano de la innovación tecnológica y han pasado de no existir en el marco de exportaciones a, en el caso del vino, hoy exporta de cero en el año 90, casi mil millones de dólares, algunos años lo supera. En el caso del limón y de la citricultura, de cero en el 90 a prácticamente 800 millones de dólares anuales actualmente. Y en el caso de la fruta de la Patagonia, el fenómeno es más complejo, pero también. Son fenómenos regionales que, como digo, tienen atributos. Pero además particularmente son sectores de empresarios nacionales. El 90% de las fábricas de limón, de aceite esencial y de jugo y de las plantaciones están en manos de empresarios nacionales. Prácticamente toda la industria metalúrgica del norte argentino está en manos de empresarios nacionales. Eso es bueno, pero también indica una limitación que no es atractiva la inversión en gran escala. Entonces hay cuestiones estructurales que tenemos que revisar. Porque cuando vemos el mapa del país y de la región centro, vemos una concurrencia enorme de empresas que invierten, nacionales y extranjeras. Es decir, que sean empresarios nacionales indica una virtud, pero también indica una limitación, de que no hay otra concurrencia. Y si eso qué quiere decir, que no hay condiciones objetivas para la inversión. Y que no hay condiciones objetivas para la inversión quiere decir que no hay políticas para la inversión, de promoción de la inversión. Y eso es lo que me parece que es muy importante que el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo discuta y establezca políticas públicas. En una intervención hace poco más de un mes, yo decía que la última política pública de promoción de inversiones fue en los años 90, que tenía que ver con diferimientos impositivos. Ahora, en la Argentina hay muchas cosas muy bien hechas con políticas públicas de promoción de inversiones. Una de esas cosas, no todo el mundo sabe, es la empresa Alvar. La empresa Alvar, y además fue una construcción de la Fuerza Aérea en el marco de una dictadura militar, tuvo una ley y decretos específicos para diferir impuestos en el que una buena parte del empresariado del país tenía sus acciones, difería impuestos a las ganancias y participaba del proceso de capitalización de Alvar. Por eso el Estado Nacional hoy tiene el 30% de las acciones de Alvar todavía. De una de las empresas, no solamente líder en la Argentina, sino líder en el mundo en producción de aluminio. Y una de las mejores calificadas porque produce aluminio con energía renovable. A partir de él, es la energía hidráulica que genera el dique de Futalefu. Es decir que hay un conjunto de políticas públicas posibles y lo que me parece que es lo que nosotros tenemos que analizar aquí, que más allá de lo que diga el proyecto de ley que traen los amigos empresarios, es que es necesaria una política pública de promoción de inversiones para resolver asimetrías estructurales que nuestro país tiene hace muchísimos años. Y que cualquier proyecto de envergadura que vaya a transformar el interior requiere de una política pública, no es solamente un esfuerzo empresario. El esfuerzo empresario es concurrente y los empresarios del interior han demostrado enorme capacidad de management para poder conducir un proceso de crecimiento de sectores productivos, competitivos, que pueden abrir un espacio a la Argentina en el mundo. Eso está demostrado con los ejemplos que di. Entonces, los recursos naturales, la minería, el agua, el sol de la puna, el río Paraná, la hidrovía, el chaco americano, son la base estructural que tenemos. Pero hace falta la actividad antrópica, el hombre, la mujer, la capacidad de construir, que también está, pero que hace falta en la política. Y creo que eso es una deuda que tiene el Gobierno Nacional con las regiones de la Argentina. Porque todas las regiones periféricas a la zona central tienen problemas de asimetrías, quizás de distinta envergadura, pero no los dejan de tener y requieren de políticas. Y creo que un tema que hay que abordar seriamente es eso. Ahora bien, existe el proyecto de ley agroindustrial. Ese proyecto de ley nació del Consejo Agroindustrial. Ahora yo, no todo el mundo sabe, pero ese Consejo Agroindustrial, de alguna manera, las semillas de su fundación se establecieron antes del triunfo del Frente de Todos, en largas reuniones con Gustavo Hidígoras, con Martins, con la gente de ACA, con quienes fueron los principales promotores del Consejo Agroindustrial. ¿Para qué? Para promover una política pública de promoción de inversiones y transformación productiva del interior del país, fundamentalmente. se trabajó. Y ese Consejo Agroindustrial se presentó en la Cancillería el 6 de junio del año 2020 en medio de la pandemia, a través de un Zoom. Después de eso, se presentó una idea, se presentó, no era un proyecto de ley, pero sí una idea de ley, se armó toda una serie de conversaciones a lo largo de un tiempo con el Gabinete Económico, y finalmente se derivó en un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados. Yo creo que quizás nosotros tenemos que ver cómo articulamos discursos y acordamos y generamos los consensos necesarios para que haya una ley efectiva de promoción agroindustrial minera en la Argentina. La minería tiene su ley, pero de pronto hay algunas cosas que tienen que ver con la producción de litio que no es tan contemplada en la ley de minería que tiene una cantidad de años. Seguramente la senadora Corpacci conoce algunos temas de eso. Hablaba el otro día yo que tenemos la suerte de tener un CEO argentino de una de las compañías mineras más grandes del mundo que es Oro Cobre, Martín Pérez. Me hablaba de la potencia del litio, ellos están establecidos en Jujuy, están invirtiendo ahora 900 millones de dólares en incrementar su capacidad productiva en Jujuy. Decía que el litio tiene un horizonte de exportación de la Argentina en pocos años de 20.000 millones de dólares anuales. Y eso requiere algunos ajustes en la ley que tenemos. Creo que hay que analizarlo porque la potencia que tiene eso es enorme. Y es un CEO que ganó por concurso en una... Y no me lo contó él esto, sino me lo contó un amigo argentino que participó en algún tiempo en el directorio de Oro Cobre. Ganó por concurso el cargo contra un australiano y el presidente de la compañía que es australiano definió a favor del argentino. Un jugador muy interesante para hablar y para invitarlo a conversar de estas cosas. Entonces, creo yo que es necesaria una política, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados, creo que hay que, yo diría, cargar las tintas en ver cómo se hace a partir de la iniciativa un proyecto de ley muy completo que contemple la diversidad de temas que son necesarios y que tengamos realmente un instrumento de política pública para promover la inversión en el interior. Toda la cuestión me parece clave aquí es cómo llega la inversión al interior. ¿Y cómo llega la inversión al interior? Al interior no llega al mercado, al interior llega la política, al interior llega la inversión pública, al interior llega el estímulo para que el capital que circula por la economía argentina vaya, que circula por la región latinoamericana vaya, invierta, desarrolla sus recursos en energías renovables, en agricultura, en ganadería, en la producción de proteínas de alta calidad, en el tema del recurso minero que ya hablé, el conjunto de esos temas, sin dejar de lado el turismo, la ciencia, la tecnología, los laboratorios que son necesarios y la formación de posgrado de nuestros jóvenes a los fines de que estén en condiciones de competir en cualquier terreno y en cualquier situación. Entonces, mi impresión es que, teniendo un instrumento en discusión en este momento, deberíamos unificar fuerzas alrededor del tema. Y sí insisto en lo siguiente, que es necesario instrumentos de política pública que promuevan la inversión para resolver esas asimetrías de larga historia y no resueltas, es necesario. Todos los grandes proyectos industriales de la Argentina fueron promovidos por políticas públicas específicas que apuntaban a ciertos desarrollos. El INVAP es un ejemplo, la Comisión de Energía Atómica es otro ejemplo, el tema de Alvar que mencioné es otro ejemplo, para citar algunos, y detrás de la historia de cada uno de ellos vamos a encontrar leyes, decretos, promociones, en cada uno de ellos. Entonces, me parece que hay que trabajar eso y creo que eso forma parte de la agenda del gobierno argentino en este momento. Muchísimas gracias a todos y los felicito por la iniciativa.